Bueno, si estamos aquí hoy todos es por un grupo de gente muy importante, pero casi casi fundamentalmente por la pizza y para ella va esta canción. Chiquillos, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La vela, la chica, 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 la chica. La vela, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica. La vela, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica. La vela, la chica, la chica. La vela, la chica, la chica, la chica. La vela, la chica, la chica, la chica, la chica.